Muy alegre, muy contenta de que me hayan elegido como mejor jugadora del año. Bien, ¿cómo ha sido este año? Digo, me imagino lo has disfrutado. ¿Cómo ha sido este año ahí en el tenis del 9? Fue, bueno, lástima que el tiempo nos ayudó mucho con algunos torneos y que, bueno, yo hubo fechas que no pude jugar, pero es lindo compartir momentos con las chicas, nos hicimos amigas de otros lugares que, bueno, es una experiencia linda y poder jugar y, como amigas, no competir en contra. Bueno, en el torneo de la Lidso, me imagino que el nivel va creciendo año tras año. Digo, ¿cómo te has sentido también en esa competencia? Bien, este año estuve jugando en libres, que es la categoría más alta, por mi edad. Años anteriores estuve, bueno, dependiendo de mi edad. ¿Cuánto hace que juegas al tenis, Ana? Hace 9 años, 10 años, no. O sea, hace mucho tiempo que jugás en el 9, hace mucho tiempo que compartís este deporte. Digo, me imagino que vas viendo la evolución también en el mismo y, bueno, te vas planteando diferentes objetivos. Sí, el año pasado creo que fue el mayor salto que tuve, donde, bueno, también nos entrenábamos mucho físicamente y era un equipo bastante bueno y este año, por suerte, lo estamos manteniendo. Bien, bueno. Bueno, también la satisfacción de, me decías, el año pasado fue el salto. Estuviste en algunas fiestas del deporte aquí en la región. Este año el premio por parte de la institución como mejor jugadora. Bueno, eso me imagino que a futuro también es para vos gratificante y te da fuerzas para seguir en este deporte. Sí, obviamente yo quiero seguir jugándolo en estos años que me quedan morteros y después, bueno, cuando me vaya a estudiar, seguir jugando. Bien, la idea es seguir ligada a esto. No, no dejarlo, no. Bueno, al año que viene ya estamos en el cierre de este año 2017. ¿Cuál es el objetivo para el 2018? ¿Vas a seguir jugando aquí en la región o tratarás ya de buscar otra categoría? No, yo estoy bien, estoy cómoda en realidad con la LITSO y nos ayuda mucho. Ya irme a otro lugar, no sé, no lo veo muy probable porque tendría que viajar, por ejemplo, para entrenar y además los torneos serían, no sé si cada 15 días y no en la zona. Tendría que viajar muchísimo más. Bien. Bueno, ¿cómo es el entrenamiento? Digo, ¿qué días se entrenan? ¿La parte física es exigente? ¿Cómo están trabajando la parte del entrenamiento en el 9? Nosotros entrenamos tres veces a la semana, una hora los viernes y una hora y media martes y jueves. Los martes y jueves vamos un rato antes y peloteamos, calentamos y bueno, después tenemos el entrenamiento. 15 años y obviamente con un futuro por delante importante, así que bueno, me imagino que la expectativa también centrada en eso. A ver, estás en una etapa del secundario, del colegio, me imagino también exigente. Cuando se llegue a los 18 ya verás qué querrás hacer, pero bueno, hoy es importante tu presente y eso está bueno destacarlo. Sí, sí. Aparte que, bueno, a medida que van terminando los chicos más grandes, van dejando y van siendo chicos más chicos de mi edad o más chicos en realidad. Y bueno, eso sí, también nos ayuda y se va renovando el equipo. Un saludo a Vale, a Seba, a todo el equipo y bueno, a mi familia que me apoya siempre. Bueno, ¿queda algún torneo ahora o ya liberan el año después de la Lizo? No, con el cierre de la Copa, que bueno, no pudimos concretar, ya estaríamos con la Lizo. Y quedan los internos que ya deben haber uno o dos. ¡Gracias!